Cada día te miro más hermosa Cada día te quiero más y más Cada vez que te tengo junto a mí Nace una canción para ti Mírame bien a los ojos Te estoy diciendo la verdad Aquí muy dentro en mi corazón Existe tú y solo tú Por esos ojos que haces Me estoy volviendo loco Por esos labios de miel Me muero Con tus caricias Mi amor Me estás enamorando Solo espero que tú Solo espero que tú Sientas lo mismo por mí Mírame bien a los ojos Te estoy diciendo la verdad Aquí muy dentro en mi corazón Existe tú y solo tú Por esos ojos que haces Me estoy volviendo loco Por esos labios de miel Me muero Me muero Con tus caricias Mi amor Me estás enamorando Solo espero que tú Solo espero que tú Solo espero que tú Sientas lo mismo por mí Mírame bien a los ojos Mírame bien a los ojos